Para preparar el quinchin casa necesitas una col china que la vamos a dividir en cuatro pedazos y vamos a lavar muy bien. Mira, fíjate, así entre hojas y hojas, alguna vez limpita, le ponemos sal gruesa entre cada hoja y lo vamos a dejar reposando durante dos horas. En este periodo de tiempo lo vamos a ir moviendo, como estoy haciendo yo, cada media hora hasta tenerlo así bien blandito, bien manejable. Llegó el momento de lavarla perfectamente, le sacamos toda la sal y la dejamos que escurra bien. Mientras, meto en el vaso de la batidora un cuarto de cebolla, una cebolla pequeñita, dos dientes de ajo, un pedacito de jengibre, dos cucharadas de azúcar, 50 gramos de gochugaru y un chorro de agua. Trituramos todo muy bien, mira, ya lo tengo así. Ahora le añado media zanahoria cortada bien finita y un pedacito de nabo. Último paso, casi último, voy a poner toda esta mezcla entre la hoja de mi col. La dejo fermentando un día hasta que veas que salen burbujitas y ya al frigorífico la tienen lista. Para disfrutar.